Bien, buenas noches a todos, a toda la ciudadanía de Córdoba. Quiero decirles que sin utilizar la violencia y todo mediante el diálogo que amablemente atendió nuestra EDIP, la síndica municipal Bania López González, hemos logrado liberar unas calles más que mucho nos pedía la ciudadanía. De tal manera que el día de hoy un grupo de compañeros de trabajo estamos aquí lavando estas calles que, bueno, fueron desatendidas por los mismos locatarios, pero que el día de hoy con mucho gusto estamos realizando los implementos necesarios para dejar una calle limpia más de Córdoba. Agradezco la confianza de toda la ciudadanía de Córdoba y estamos aquí para seguir haciendo uso de nuestro eslogan inicial. ¡Vamos por el Renacimiento de Córdoba!